En Morelos, las personas en situación de víctima son una prioridad. Por ello, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas es la institución que proporciona servicios de calidad y calidez en materia de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, de manera oportuna, transformadora, diferenciada, con perspectiva de género y sin discriminación. Atendemos necesidades específicas de las personas derivadas del hecho victimizante, dándoles acompañamiento y orientación en cada uno de los procesos. Te brindamos los siguientes servicios. Medidas de ayuda inmediata, registro estatal de víctimas, medidas de asistencia, medidas de reparación integral. Acércate a la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas. Nuestras instalaciones están ubicadas en calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. Llámanos al 318-4151 o al 01800-333-23278 o síguenos en Twitter como arroba Morelos EARP y en Facebook como Comisión de Atención y Reparación a Víctimas Morelos.